Puerto Rico también tiene mucho que ofrecer a las parejas que van de luna de miel. Danos alguna pista, Marimar. Pues sí, imagínate, aparte de disfrutar de un viaje de novios inolvidable en un lugar caribeño, con playas y trópico, imagínate poder pasear por las murallas coloniales del viejo San Juan, un paseo muy romántico. Cualquier pareja que emprenda una nueva vida se tiene que dar un baño en las bahías bioluminescentes que tenemos, bahías que al tocar el agua en la noche, en noches sin luna, brilla todo a tu alrededor. Un baño en esas aguas recién casados yo creo que tiene que ser como agua bendita.